Guau, mi limones, estamos viviendo en un tiempo que usted tiene que tener cuidado. Tener cuidado incluso hasta con la misma familia. Tener cuidado incluso hasta con lo mismo amigo. Tener cuidado hasta con el aire, hasta con la persona que tú no sabes. Resulta, sobrina lleva a tío, mi limones, y ustedes saben a qué fue. El tío ya después que había guindado la trotel, ya ustedes saben que se había ido al más allá, ustedes saben, mi limones, para no decir la palabra exacta. Resulta, eso pasó en Brasil. Ella lleva el comaber, ustedes saben, a un banco, y fue, ustedes saben que ella necesitaba un préstamo, y por lo tanto, por eso que en ese momento que la llamaron y que ya tenía que resolver el préstamo, como ella cuidaba, pues a su tío, resulta que en ese momento, supuestamente, ella fue al banco, mi limones. El punto es que en ese momento, mientras ella le agarraba el cuello para que él firmara, y que la persona que trabaja en el banco esté pensando de que la persona sí está, y lo ustedes saben, ella, pues él se iba con su casco para atrás, hacia atrás, y también, pues, le ponía la mano, y la persona, pues, la que estaban ahí en el banco, pues, como que se dieron cuenta, ella, me imagino que al principio no se dieron cuenta de que su tío, si había, ya ustedes saben, si había ido al más allá, sino que ellos, lo que decía la chica, pero él no se ve bien, él está bien, o sea, él está mal, está mal, porque ella le estaba haciendo creer lo que estaba poniendo, como de que, moviéndole el cuello, como para que él firmara, y le cogía la mano, pero ya usted sabe, ya había guindado los tenis, es imposible de él poder, eh, ojo, cuando digo guindar los tenis, no es un significado malo, eso es algo que, en dominicana, yo como campesina, yo no sé, por eso lo digo. El punto es que, ¿cómo va a firmar mi limones? Imagínese usted, mi limone, imagínese usted, ¿qué pasaría que usted se encuentre en una situación así? ¿O que usted tenga un familiar y que se dé cuenta que esa sobrina haya hecho eso con su tío, o con su tía, o con una persona que usted conoce, usted dice, no, pero tiene que ser que está del caco, eh, rututú, ¿o por qué? Porque una persona que hace eso no puede estar bien del juicio. Díganme ustedes, comenten ustedes, quise venir a darle este chivecito, si no me han seguido en mi Instagram, Facebook, YouTube, síganme, recuerden que soy azúcar uno, pues siempre viene a informarles de lo que está pasando, recuerden que soy azúcar uno. Ay, 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 no, es verdad, mi limone, yo cuando vi este video, yo me quedé así, no, pero, eso no tiene que ser verdad, no, pero, ay, cuántas cosas, cuántas cosas que estamos viendo en todos el mundo, unas cosas detrás de otras, y la otra que viene, y la otra que va, Dios, líbranos, guárdanos, protégenos, ay, Dios mío, pero, ¿y qué?